El Ministerio Militar Central se permite informar a la opinión pública que los soldados Jonathan Andrés Díaz y Paulo César Rivera, liberados de su secuestro en la mañana de hoy, ingresaron al protocolo de atención médica establecido por el hospital. Acá permanecerán entre dos y tres días para las evaluaciones físicas y psicológicas pertinentes. Los soldados liberados están en compañía de sus familias desde el momento del ingreso a la institución y permanecerán con ellas durante todo el proceso. Por último, el Hospital Militar Central informa que los uniformados ingresaron en buenas condiciones de salud y la única novedad presentada es una herida por arma de fuego en la pierna izquierda del soldado Jonathan Díaz, la cual no presenta ninguna complicación. Hasta el momento estamos haciendo las evaluaciones y se le van a hacer los estudios del caso. El estado de salud es adecuado en esta evaluación inicial. Estamos haciendo evaluaciones médicas por las especialidades y por el grupo de psicología que los va a acompañar durante estos dos primeros días.